Tras afirmar que Michoacán no volverá a tiempos en donde los delincuentes mandaban en los municipios y en todas las actividades económicas, el gobernador Silvano Aureoles Conejo puso en marcha la segunda fase del Plan de Seguridad, Más y Mejores Policías en Uruapan, por lo que a partir de este jueves se buscará incrementar la fuerza policíaca acreditada a 800 policías estatales para que resguarden a los 400.000 habitantes del municipio. En la Plaza Mártires, el mandatario estatal indicó que con la coordinación entre la Marina y la Policía Federal, Uruapan, que en los últimos años se ha visto flagelada por el tema de la inseguridad y el tráfico de drogas sintéticas que han dañado a la sociedad, buscará tener en sus calles a 700 elementos diarios por turno, es decir, más de mil elementos entre las diferentes corporaciones. Aquí en el Estado los delincuentes no nos van a arrinconar, no nos van a intimidar ni nos van a pasar por encima, los vamos a enfrentar con todo. No volveremos a los tiempos en donde los delincuentes mandaban en los municipios, en el Estado y en todas las actividades económicas. Eso no lo vamos a permitir de ninguna manera. Por eso la importancia de esta coordinación cercana, de esta determinación valiente, firme, de que no nos van a atropellar. Esto lo haremos de manera coordinada con el gobierno de la República, con todas las instituciones, de manera central, con el Ejército y con la Marina. Pidió a los elementos policíacos su entrega para salvaguardar a la ciudadanía, por lo que seguirán en la búsqueda de mejorar las condiciones, por lo que todos deberán contar con un seguro de vida médico, jurídico, así como acceso a un programa de vivienda. Y para las policías que son jefas de familia o madres solteras, se les dará la opción de elegir en la región en donde quieren trabajar para que no abandonen su hogar. El presidente municipal de Uruapan, Víctor Manuel Manríquez González, indicó que la violencia se combate desde un frente común y fortalecido, en coordinación con los tres niveles de gobierno, quienes deberán trabajar hombro con hombro para fortalecer a las instituciones para impartir justicia y legalidad. Estoy convencido de que la verdadera seguridad se construye desde abajo y en conjunto, que no es con más violencia que se combate la violencia, se combate desde un frente común y fortalecido. Por eso, hoy más que nunca, este gobierno se suma a todos los esfuerzos que abonen a la construcción de una sociedad en paz y segura. Debemos estar unidos, trabajar hombro a hombro los tres niveles de gobierno para conseguir fortalecimiento de las instituciones, la impartición de justicia y la legalidad que exigen y demandan las y los michoacanos. El secretario de Seguridad Pública, José Martín Godoy Castro, recordó que el Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que se debe contar con un estado de fuerza de 1.8 elementos policiales por cada mil habitantes, por lo que dicha disposición será atendida por todo el estado con la profesionalización de los elementos que serán desplegados en los municipios correspondientes a esta región. Con imágenes de Daniel Guillén, informó para Noticiero Michoacano, Miriam Mesa.